Bienvenido a Cana de Mundo y Chloé Hoy es algo, pero voy a contar el encuentro de bebé ya Y bueno, había otra vez una bruja que quería convertir al príncipe en bestia Y bueno, dijo que cuide la flor que le dio la bruja Y cuando cae el último pedacito te vas a caer mucho tiempo en bestia Y bueno, había una vez una bella que fue comprar un libro Y ahí se fue y todos dijeron, pulso, pulso, salieron por las ventanas Y bueno, después Gastón la vio y se quería cansar con bella Y bueno, entonces Gastón la perseguía Y por toda la gente no podía pasar para seguir a bella Después Gastón fue a tocar la puerta de bella Y bueno, entonces pulpió la puerta Y bella se fijó quién es Gastón, qué buena sorpresa Entró, se sacó las botas Después Gastón se quería gastar Pero bella no lo pudo Y lo tiró afuera Y también tiró las botas afuera Y bueno, lo tiró a la tierra Papá con el caballo se fue por el bosque Y encontró a un lobo Había un montón Lo quería comer Y después se encontró en el castillo de bestia Entonces entró Y después bestia lo vio En las escaleras Y dijo ¿Por qué estás arriba de mi sillón? Y estaba muy enojado Y lo llevó Y lo llevó Lo llevó a la cárcel Entonces Bella En el caballo Fue a buscar a bella Y ¿Dónde está papá? Dijo bella Vamos a buscarlo Dijo bella Al papá Y bueno Dijo bella El cierre de mamí O sacarlo El papá lo puso En otro lado En bestia Y entonces Después Gastón Estaba En la casa Fue a la casa De Gastón Y dijo Una bestia Dijo Mi papá Me bella Como sé Y Después Gastón Quería romper la puerta Con un palo grande Gastón Quería pelear Con un bestia Y bueno Le cortó Con un cuchillo Un cuchillo Y Gastón Se cayó Bestia Se Cayó Para el piso Y bueno Bella Bella lloró Y cayó Unas luces De colores Y ahí Se convirtió En príncipe Y fueron Felices Para siempre Gracias por venir A la mañana Y a la mañana Chao Gracias por ver el video